Rusia vuelve a lanzar un ultimátum a Ucrania para que los soldados que resisten a Mariupol se rindan. Quieren hacerse como sea con la ciudad portuaria, un enclave estratégico para el Kremlin. Es una de las primeras ciudades asediadas por las tropas de Putin desde el inicio de la guerra. La situación allí es muy grave y es que aún hay miles de personas atrapadas. Tanto es así que Ucrania ha anunciado que ha conseguido un acuerdo para poder evacuar a los civiles a través de corredores humanitarios. Rusia ha vuelto a lanzar un ultimátum a la resistencia en Mariupol para que se rinda. Se trata de la segunda oferta en los últimos siete días para el estratégico enclave en el sudeste, asediado por las tropas del Kremlin casi desde el inicio de la guerra. De hecho, el presidente del país, Zelensky, ha asegurado que la situación allí continúa siendo la más grave posible. Tanto es así que el país ha conseguido un principio de acuerdo con los rusos para evacuar a mujeres, niños y ancianos de Mariupol. La viceprimera ministra ucraniana ha comunicado en Facebook que ha logrado dicho acuerdo preliminar con Moscú para establecer un corredor humanitario en la ciudad cercada y evacuar a los más vulnerables. Sin embargo, el alcalde de la ciudad ratifica que hay muchos civiles refugiados en la acería de Azostal y ha negado que sea posible que abandonen el edificio. Ayuda que también pide el comandante Sergei Bolina de la Brigada 36 del ejército ucraniano. Denuncian que la agrupación enemiga es decenas de veces más grande que ellos y tienen el dominio del aire, la artillería y los grupos de tierra. Recordemos que Rusia ha recrudecido su ofensiva en el este de Ucrania tras 56 días de guerra, 24 horas después de anunciar que iniciarían la segunda fase de su gran ofensiva sobre el Donbass.